¡Hola genios! Hoy vamos a hacer esta galleta kawaii que nos va a enfriar las manos cuando tengamos calor y nos las va a calentar cuando tengamos frío. Si quieres saber cómo es posible esto, no te pierdas el vídeo. Para hacerlo con forma de galleta utilizaré esta plantilla. Simplemente dibuje un círculo, le hice los ojos, la boca y los círculos que representarán a las pepitas de chocolate. Pero tú puedes hacerlo con la forma que quieras. Para hacerlo vamos a necesitar fieltro o paño y lenzi. Si no tienes puedes sustituirlo por tela. Y vamos a hacer dos círculos de fieltro del mismo tamaño que nuestra plantilla. Aquí yo he dejado este espacio pero no es necesario porque luego lo voy a recortar. Y de fieltro también tenemos que hacer todos los demás adornos. Los pasos son sencillos. Si lo quieres utilizar para darte calor tendrás que coser cada pieza. Si lo vais a usar solamente para daros frío podéis pegar las piezas con silicona fría o caliente. Vamos a comenzar cosiendo todos los adornos sobre uno de los círculos de fieltro. Si no sabes coser no pasa nada. Fíjate en cómo lo hago yo. Solamente tienes que dar unas puntadas muy sencillas. Y si eres pequeño mejor que te lo haga un adulto para que no te pinches con la aguja. He puesto que es para las manos pero realmente también sirve para cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo pues para algún músculo o por ejemplo si nos duele el abdomen. Para darnos calor ahí es muy bueno. O la espalda pues según necesitemos aplicarnos frío o calor pues esto es bueno para eso. Y de esta manera tendremos que ir cosiendo todas las piezas. Y ahora voy a cortar todo el borde que sobra porque os dije antes que este borde no era necesario. Juntamos estas dos piezas y vamos a coserlas por todo el contorno. Pero no vamos a coserlas hasta el final, vamos a dejar un espacio sin coser. Como veis las puntadas son muy sencillas así que es muy fácil de coser. Vamos a coserlo hasta aquí dejando este trozo libre. Yo no os voy a mostrar como lo coso entero porque si no sería interminable. Así que una vez que hayamos cosido casi todo el contorno vamos a abrir por esa zona que no hemos cosido. Y vamos a echarle arroz, yo le voy a echar dos cucharadas para este tamaño de galleta. Y para que no se salga el arroz tenemos que coser todo el trozo que está abierto. Y listo, ahora vamos a ver como se usa. Para que nos dé calor tendremos que meterlo al microondas durante 20-30 segundos, yo lo dejé 30 segundos. Por esta razón era por la que no podíamos usar pegamento porque en el microondas se derretiría. Y si queremos que nos dé frío lo metemos en el congelador, no en la nevera sino en el congelador. Lo vamos a meter mínimo media hora y máximo lo que queráis. Hoy vamos a hacer esta plastilina de arena. Está fenomenal para que los niños jueguen con ella. Quería hacer algo gigante y se me ocurrió hacer un crayón. Como a mí me gusta que todo tenga una utilidad, lo convertí en caja. Y ya está. ¡Gracias!